Música Hermano Puertas, ¿por qué cuando oro me quedo dormida y hablo cosas que no están en la oración? Si tú te duermes en la noche, cuando estás cansado, eso es normal. No es que estás enfermo, es que el cuerpo necesita descanso. No es pecado cansarse. Pecado es no descansar. Jesús se cansó. Cuando iba de camino, venía bajando de Jerusalén y él iba hacia Galilea, en el norte de Israel. Y dice la Biblia que cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob a descansar. También se durmió en el barco. Mientras que había una tormenta, Jesús estaba roncando, estaba cansado. Porque él era quien atendía a las multitudes. Oraba por los enfermos, echaba afuera a los demonios, predicaba el Evangelio. Él era el muchacho de la película. Se cansaba. Y también, él invitó a sus discípulos a descansar. Según el Evangelio, según San Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 31, allí dice que el Señor invitó a sus discípulos a descansar. Él les dijo, venid a un lugar apartado y descansad un poco, porque eran muchos los que venían y los que iban de tal manera que no tenían tiempo ni aún para comer. ¡Gloria, grito! ¡No, no, no!